¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya miércoles, mitad de semana y las condiciones en el puerto de Tampico. Se siguen registrando bastante agradables, cálidas, sobre todo en el transcurso de la tarde. Hasta el momento tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. La sensación térmica ya se reporta en 27 grados. En el transcurso de esta noche vamos a seguir sintiendo este ligero refrescamiento bastante agradable para todos nosotros y también en el transcurso de las primeras horas del día. Las condiciones seguirán siendo relativamente frescas. Humedad relativa del 42%, punto de rocío, 12 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de dos a tres pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando una velocidad de 23 kilómetros por hora proveniente del sur sureste y la presión atmosférica se sigue incrementando. Mucho cuidado sobre todo a las personas que siempre están al pendiente de la presión atmosférica, bastante alta en este momento en mil veintiséis milibares, lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre mil doce y mil trece milibares. Hay inestabilidad en el Golfo de México y esto estará generando que en el transcurso de estas próximas veinticuatro a cuarenta y ocho horas se siga registrando una presión atmosférica elevada. Vamos a ver la siguiente imagen, los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas están registrando cálidos, principalmente en Nuevo Laredo, el termómetro está marcando treinta y un grados centígrados, misma sensación térmica, Ciudad Victoria y el Mante hasta el momento con veintinueve grados centígrados, la zona sur de nuestro estado veintiséis grados, Reinos y Matamoros con treinta y veintisiete grados respectivamente. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, hay información importante que platicarles debido al sistema frontal número cuarenta y nueve de la temporada, como recordarán, este sistema frontal en los días anteriores estuvo generando ligero evento de norte en el litoral del Golfo de México, este frente frío ya se encuentra en aguas del mar Caribe, sin embargo, la masa de aire frío que estuvo impulsando a este sistema frontal, todavía está cubriendo gran parte de la vertiente oriental de la República Mexicana y esto es lo que está generando este ligero refrescamiento que ya les hemos estado comentando desde principio de semana, hay buenas noticias porque ya se está registrando también un sistema de alta presión, lo podemos apreciar en este momento, este sistema de alta presión estará generando temperaturas cálidas por la tarde sobre todo y baja probabilidad de precipitación por lo menos para estos próximos tres días, se siguen esperando condiciones de cielo bastante despejado y soleado principalmente por la tarde, ya la masa de aire frío que estuvo impulsando al sistema frontal 49 comenzará a perder intensidad y con ello las condiciones se van a estar restableciendo sobre todo por la noche y también por la mañana, así que ya esperamos un poquito más cálidas las mañanas y las noches aquí en nuestra zona, en el resto de la República Mexicana se sigue presentando una condición de cielo despejado, soleado, con temperaturas bastante cálidas también en el transcurso de la tarde, hacia el centro de nuestro país, pudiera estarse registrando ligero aporte de humedad proveniente del océano Pacífico debido a que tenemos la entrada de viento máximo proveniente de lo que es el Pacífico Mexicano y esto pudiera estar generando ligera inestabilidad solamente en cuanto a la humedad, ese molesto bochorno que se va a estar registrando en combinación con las altas temperaturas para el occidente y centro mexicano, es lo que va a estar generando esta ligera inestabilidad en el transcurso de estas próximas horas, hasta el momento ningún sistema estará afectando el territorio nacional, así es que vamos a seguir disfrutando de tardes cálidas en gran parte de la República Mexicana. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo, recuerden que regreso con más información minutos después de las tres de la tarde, el pronóstico para estos próximos tres días no se lo pueden perder, buen provecho para toda la gente que ya está comiendo, hasta luego.